Gran revuelo han desatado en México unas polémicas fotos de la cantante y actriz Lucero quien aparece posando junto a un animal muerto tras participar en una supuesta cacería. La controversia recuerda el impas que ya vivió el rey Juan Carlos de España. Matan por diversión Lucero de cacería con su novio. Ese fue el escandaloso titular con que la revista TV Notas de México publicó una serie de fotografías en las que se ve a la artista mexicana y su novio el empresario Michel Curi posando junto a un animal que ambos cazaron. La pareja posa feliz con sus rifles junto a un macho de cabra Montés un animal muy codiciado por sus enormes cuernos mientras que otras muestran a sus hijos jugando con armas. Las reacciones entre grupos ecologistas y usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar quienes criticaron duramente a la intérprete creando etiquetas como Lucero asesina o difundiendo imágenes satíricas. Muchos le cuestionaron el hecho de que la anfitriona de la teletón mexicana sea una persona que mata animales. Lucero por su parte emitió un comunicado en el que manifestó su molestia por el robo y publicación de fotos privadas que fueron sacadas de contexto aclarando que sus hijos no manejan armas de fuego y que las imágenes de los menores no corresponden al día de casa. Sé que hay algunos que no están de acuerdo con lo que yo hago pero simplemente los respeto muchísimo. Para mis hijos que el día de mañana no se sientan ofendidos por algo que yo haya podido decir o hacer y si así ha sido pues de alguna manera ofrecería por supuesto una disculpa y diría bueno, fue sin querer. Pero Lucero no es la primera que ha debido disculparse por este tipo de fotografías. En abril de 2012 el mismísimo rey Juan Carlos de España pidió perdón por su controvertido y lujoso viaje para cazar elefantes en África en pleno estallido de la crisis económica hispana.